Hola, soy la doctora Rosa Molina, soy psiquiatra, investigadora, divulgadora y autora del libro Una Mente con Mucho Cuerpo. Una Mente con Mucho Cuerpo es un libro que te ayudará a entender un poquito más tus emociones y cómo las expresamos a través de nuestro cuerpo. Nos ayudará también y nos dará claves sobre cómo tomar mejores decisiones, cómo regular nuestras emociones, cómo afrontar la adversidad indefinitiva, cómo cuidar de nuestra salud mental. Gracias por ver el video.